La gozadera es un podcast de euforia. Hawái, bienvenido al podcast de La Gozadera con los coños de entretenimiento. Escucha los temas más picantes, divertidos e ingeniosos para hacer de tu día una gozadera total. Disfruta del podcast con más ritmo, el podcast de La Gozadera. Oye, esto del espacio, esto va en serio. ¿En serio? ¿Se acuerdan que hace un par de días estuvimos hablando que hay una compañía que va a construir casas allá arriba? ¿Están en eso ya? Tomó unas cápsulas y van a venderlas. Por cierto, la compañía que va a construir es una compañía americana de Texas, si no me equivoco, de la tía de Texas. Pues ahora la industria va a hotelera, va a crear un hotel allá arriba chino. ¿En serio? Aparentemente va a ser inaugurado en el 2027. Y tanto esto es en serio que han hablado con la compañía de hoteles Hilton para que sea la que decore el mismo chino. Pero venga acá. Oye, sabay. O sea, ¿a qué va usted para la luna? Una semana para llegar de vacaciones, para salir, ¿para dónde? A ver, ¿qué? Dice que este proyecto, pues va a ser un proyecto revolucionario. Y están utilizando una compañía que se llama Orbital Assembling Corporation, que promete una experiencia de lujo en un entorno orbital. Oye, eso es buen pago para allá, porque hay que subir mucho a lo largo para allá. El hotel va con... Exacto. Ahí quiero llegar. Ey, una luna de miel. Ahí sí que es luna de miel. Ah. En el espacio. Literal. Claro. Yo me gustaría saber cómo van a conseguir los materiales allá para la construcción. Eso es lo que estoy diciendo. Porque llevarse, por ejemplo, desarmado, porque hay compañías que construyen casas y edificios y lo llevan por piezas. Sí. Pero ¿y en qué aparato te vas a llevar todo eso para un hotel grande? ¿Y el agua y la piscina? ¿Y dónde la van a sacar? Me imagino que va por la misma línea de las casas. El material que usan para las casas, que va a ser como unas cápsulas, que mayormente esto... Sí. Va a tener 280 invitados, pueden quedarse. ¿280? ¿280? Me imagino el ingeniero de construcción. Maestro, faltan unos cuantos pedazos de blog y eso. Espera mañana que viene un meteorito. Cogemos de ahí. Oye, a mí lo que me preocupa es eso. La explotación de materiales dentro de esas áreas que son poco conocidas, que pueden causar daños más grandes. Es el desprendimiento de ciertos materiales que pueden terminar dañando la tierra, la atmósfera y demás. Porque así lo mismo ha pasado en este mundo. La explotación ha terminado dañando bosques, ha terminado dañando muchas cosas. Tú sabes... No se pongan inventados en eso así. Mira, científicamente yo que he estudiado esos casos. Sí. ¿Tú sabes cuál sería uno de los problemas? Que la luna, si se ponen a jorungala y a poner y aterrizar, digo a lunizar y aparato y vaina, puede perder su órbita. Si la luna se mueve de adónde va, es un desorden en la galaxia entera. Hasta el sol se pone loco porque todo está como equilibrado. Y se puede quemar bombillos. Óyeme. ¿Con qué? ¿Cómo que se queman los bombillos? Ay, se entendió otra cosa. Anda, el diablo es loco. Ya entendí otra cosa. Uno hablando cosas serias, científicas. Bueno, fuera de broma, esta estación tendrá la capacidad para albergar a 280 invitados. Va a ofrecer una variedad de configuraciones de gravedad, incluyendo la gravedad simulada, obviamente como para que estés en casa, te sientas normal. Y el objetivo de la empresa es que obviamente todos se sientan como en casa, en el espacio, y que sea muy diferente a un lujoso establecimiento terrestre. O sea, que sea algo más orgánico. Pero que tienen que poner un mall, ¿eh? Porque, dime tú. Yo me imagino que eso va. Oye, eso va. ¿Sabes por qué? Porque se van a afiliar con la cadena Hilton para obviamente hacer este tipo de cosas. Así que se vea, no sé, más en casa. Dice que no va a ser simplemente un hotel, va a ser estilo crucero. Ey, pero bien. O sea, que cuando tú dices ya que va a ser estilo crucero, va a tener su discoteca, sus restaurantes, algún mallcito, alguna que otra tienda. Las cosas que necesitas para estar ahí arriba, básicas. Yo me atrevo a ser el primer orquesta de merengue que toca en la luz. No. Sí, no, por favor. Sí, yo voy. Ey. Sí, no, por favor. Rating, rating. Por favor, chino. Ey. Hasta los marcianos los pongo a bailar ahí arriba. Ay, ay, ay. Ahora, eso es llegar y pues no vas a poder hacer nada, quedarte en el hotel hasta que te toque bajar. Trancado es la burbuja. Sí. Porque me imagino que es como una burbuja que van a hacer ni los Jetson. Oye, y en cuestión al precio, justamente ellos están sugiriendo que el costo podría ser comparable con un viaje de crucero o una visita a Disney. O sea, que lo bajaron. Va a estar barato. No, 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 no. La estadía es barata. El lío del pasaje. Exacto. El pasaje es barato. Es vuelo. Son 150 millones que te van a llevar para allá. Es verdad. Y después tú pagas a 200 la noche. Y te preguntan, ¿con aire o sin aire? ¿Con oxígeno o sin oxígeno? ¿Con gravedad o sin gravedad? ¿Verdad? Porque los cruceros más o menos están por ahí, entre 300. Bueno, depende qué tipo de crucero. Exacto. Y depende, obviamente, el tipo de camarote que quieras, si tienes todo incluido, etcétera, etcétera. Estamos hablando de unos entre 300 y 700 dólares si ya quieres algo más VIP. Exacto. Con vista a la tierra. Exacto. Con ventana vista a los marcianos para que lo vea. Sí. Impresionante. Oye, pero está bien. Esta gente va en serio cada día con eso. Hay que ir. Yo quiero ir a Marte, que ahí hay agua, que ahí hay planta y va. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. Y ahora regresamos con toda la diversión y ritmo del podcast de La Gozadera. Yo amo a Tennessee. No conozco. Tienes que ir. Pero me han dicho que es un lugar muy cool. Yo fui, yo fui, yo fui. Porque ya no hay nada que ver, ya no hay nada. No, allá está, para estar relax. Sí. Yo fui una vez a Tennessee con, con la orquesta. Y fue impresionante. Es como cuando tú vas a Jamaica. Que todo es bombarle. O sea, en Tennessee todo es Elvis Presley. No. Te venden las pelucas, los lentes, el disfraz, un estato en el aeropuerto. O sea, todo es Elvis allá en Tennessee. Sí. El rey. Hay un área bien bonita que se llama Charanuga. Ajá. Que no hay tráfico. ¿O sí? O sea, tienen unas autopistas como normalmente hay en las ciudades. Ajá. Pero no hay tráfico. Siete carros ahí. Mira. Sí. Muy bueno. Qué rico, me encantaría. Pero es más, cabañas y eso, los celulares no trabajan. ¿En serio? Claro, por la altura. Wow. La mayoría de las cabañas no hay. Y te recomiendan siempre que lleves películas, ya sea que compres en los dispositivos, porque no hay televisión tampoco. ¿En serio? No relajes. Eso es desconectarte del mundo. ¿Y es caliente o frío? Bueno, si vas en otoño es frío y en invierno. Oh. Pero eso está tan alto que los aviones pasan por los pies. Oye, no, y es verdad, tuve las estrellas ahí. Sí. Ahí, ahí. O sea, el limpiecito. Sí. Ay, qué hermoso. Hacerlo afuera es una delicia. Eso es para ir con tu pareja, desconectado. No hay redes sociales ni hay nada. Real. Ay, suena bien, me gusta la idea. Sales perdido de ahí. ¿Qué día es hoy? ¿Dónde yo quiero ir a la cacarata de Niaga? ¿A la qué? ¿Dónde es eso? Anda, tía. ¿Cómo que se llama? Sí, sí, sí. Eso me es así mismo. La cacarata. ¿A dónde quieres ir? La cacarata no es la cacarata. Ay, perdón, perdón. Eso está ahí al lado. Ah. Sí, pero es bonito eso ahí. De las cacaratas del Niaga. Sí. Las cacaratas. Ay, mi. ¿Cuánto está eso? ¿Como cuatro horas? Sí. ¿Cinco o seis? No, cuatro, cuatro. No, no. ¿Por auto? Sí. Sí, casi cuatro. Siete horas. No, señor. Si no estuvo por ahí no hace mucho. Señor, yo casi vivo para allá. Sí, no toca mucho en Canadá. ¿Cánada? Sí. Tú tienes que manejar, son cuatro horas para llegar a Boston, y después de ahí son como tres horas y pico. Es que yo me fui en avión. O sea, que tú estás hablando por hablar. Diablo. Es increíble. Vamos a hablar. Y en avión tú ya estás mucho, avión, dos horas tú llegas y quedas como cuatro horas un avión. No, no, si te demoras nada. Usted se durmió. Pero es bonito, chino, para allá eso. Es bonito, sí. Que ya hablamos en francés. Ah, ¿en francés? Sí. Je me partage a chi. Ok, entonces dicen que obviamente los signs de stop es igual o como es la vaina. No tan... ¿En su idioma? Sí, en francés. ¿Y tú entendiste eso? No, porque el GPS yo lo veo en español. ¿Es en serio? En español te decía los nombres de la calle. Sí. Make it right. Ok, ok. Pero cuando dice, por ejemplo, el límite de velocidad, un par. Ay, no, ya los números están en números y tú no, más o menos no. Es la letra que están en parche. ¿Eh? ¿Qué sucede? Le rué, le pertectué. No. Cuando usted paré. Sí, le perte... Le partié, le goziqué. Y cuidado que lo van a choquer. No, no, porque el francés nada más es que añadir... No, señor. Eh, al final. Exacto. Como por ejemplo, mira, para que Takashi aprenda. Por ejemplo, tú dices, tu abuela, te lo abuelé. Tu hermano, te lo hermané. Ok, ahora yo te pregunto. Tu tía, te lo tígué. Exacto. Papá, te lo papié. Mamá. Te toca a ti. Papá. Ay, no. Ok, el stop sign, ¿cómo dice entonces? ¿Cómo se dice? Eh, viene un stop sign. Próximo. Eh, le paré. No, le paré ahí. De paré ahí, tiene un punto. Sí, sí, sí. De paré. No. Sí, sí. El francés me gusta. Sí, el perro es le guau guau. Nosotros tenemos una compañera que le mete duro a eso. Sí, Estefi. Hay que preguntarle. Estefani la del tiempo, sería bueno traerle un día. Ay, sí, sí, sí. Para que hable de eso. Porque yo sé que JR se dice yes. ¿En serio así? Eso es en alemán casi. No. Ah, pues el nombre mío es Bukachula. No, no. Bukachanglete. Bukachuleta. No pares de reír y sigue disfrutando del podcast de La Gozadera. Suscríbete ya y podrás escuchar todo el ritmo de nuestros episodios. ¡Ya llegó! ¡Ah, por aquí! El más esperado. Ningún es el revés. Por diez en el cantifla, hecha espíritu. Olvídese hasta de... ¿De quién? De Charlie Chaplin, de los más grandes comediantes. Llegó el más duro. El duro, duro. Algo quiere el chino que está que es la va. No, 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 no. O sea, no estamos trabajando en algo. Miles y miles, casi millones de personas pendientes. ¿Sabes qué? Conejito production está duro. Entonces vamos a lanzar, vamos a hacer unos featuring próximamente. Tratando de llenar el calendario. ¿Con chino aguacate? Sí. Bueno. Vemos unos conciertos. Sí, conejito y perico se llama. Vamos a presentarlo en el Madison a chino. ¿En serio? Chino y sus friends. Conejito. Sí. Conejito récord. Entonces vamos a estar ahí. ¿Quieres ir? Te vamos a poner ahí a trabajar. Sí, de security, de security. Pendiente. Eso puede ser en algunos cinco años. Ya. Pero vamos a trabajar. Sí, ¿por qué trabajar en parte de cosita? Vamos a trabajar en la imagen. ¿A qué le haremos a tiempo? Eso no fue lo que hablamos, Conejito el Diablo. No, ponemos la fecha pronto. Bueno, pendiente. Hablando de Conejito el Prodocho. Sí, sí, sí. Maluma, Maluma. Estuve, me reuní con Maluma. El fin de semana. Llenamos contratos ya. ¿Ah, sí? A la X en privado, 5 de diciembre. ¿Qué es un telebro ofrecido a ese hombre? Sí. Entonces, pues, ey, por ahí también. Fecha, necesitamos negociar. Te digo, vamos a bregar la carrera del chino. ¡Wow! Estamos en negociaciones con Karol G. ¡Ey! Unos feature en grande. Me salvé. ¿Y para qué vas a poner el chino? Yo ponga el chino, entonces. A cooperar. Déjalo, déjalo quieto. Bueno, vamos a un chistecito rapidito, porque voy a buscar luego de los chistes la conejita o el conejo que tenga la clave cojeta. ¡Wow! ¿Me entiendes? ¡Ok! La expresión divertida por el próximo conejito lo representa en la televisión, en la televisión, en la televisión, pero ya lo que lo lleve. ¡Ok! ¿Qué hace Romeo Santos con su celular? ¿Qué hace Romeo Santos con su celular? Eh... ¿Alguien sabe? No sé. ¿No sabe? No. ¡Va chateando! ¡Ay, no! ¡Está bueno, está bueno! ¡Sí, está bueno! ¡Un duro! ¡Un duro! Sí, va chateando. Chiste número dos. ¡Es dos, es dos! Disclaimer, disclaimer. El segmento del próximo chiste no representa en la televisión, ni de la televisión, ni de la televisión, ni de la televisión, ni de la televisión, ya lo que se lleve a uno. Sí. Especialmente el contenido que se los lleve. Tú eres malo, tú eres malo. Sí, cosa tuya. ¿Saben qué hace un ginecólogo sordo? ¿Saben qué hace un ginecólogo sordo? Yo no sé. ¿Qué hace un ginecólogo sordo? ¡Leer los labios! ¡Ah! ¡Está bueno! ¡Eh, son duros! ¡Ay! Los que he contratado están duros. ¡Eh, está bueno, sí! No tengo tiempo, tengo muchas reuniones y eso. ¡Sí, sí, sí, sí! Ok, espérate, nada más. Eh, otro disque, me voy a traer. El próximo chiste no nos representa como la empresa, ni de la televisión, 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 ni del diablo, el conejito. Llega un doctor tarde y le pregunta a los que están en la sala esperando. Ajá. Eh, ¿Todos ustedes son pacientes? Entonces, los pacientes dijeron sí, somos pacientes. Y el doctor dijo, ah, pues voy a desayunar y traer eso en dos horas. Continúa la diversión del podcast de La Gozadera. Gozadera total para reír a carcajadas. Oye, esta mujer turista quería hacer un collar chino y se le impidió importar, óyete esto, excremento de jirafa. Pero, pero, ¿cómo así? ¿Pasó un collar? Sí, aquí en Estados Unidos, exactamente. La mujer fue detenida en el aeropuerto internacional de Minneapolis con lo que acabo de mencionar, lo tenía en el equipaje. Ajá. Entonces, pues cuando comenzaron a preguntarle, mira, ¿qué es eso? ¿Para qué tú traes eso? Aparentemente ya venía de Kenia. Dijo que era para hacer un collar extravagante y anteriormente había usado esto para hacer diferentes accesorios de joyería. Pero ven acá, y son tan duros las bolitas de las jirafas. Tenía la maleta llena de eso. ¿Cómo va a ser? ¿Son chiquitas eso? Sí, son como bolitas, como los chivos. ¿Sabes lo que los chivos hacen en bolitas? O sea, ellos lo acomodan, lo ponen. No, no vienen en bolitas, ya nada más es dejarlo que se seque y luego lo pulen. Lo lijan. Eso se huele como una piedra, como una piedra preciosa. Y aparentemente se vende como loco eso. Y no huele feo. No, porque después que se seca ya eso se mete una piedra. Exacto. No, además son tan, tan, tan pequeños que en realidad son transportables a cualquier parte y se supone que, de hecho, aunque no lo creas, hay dentro de África hay muchas personas que lo consumen por la cantidad de nutrientes que tienen. ¿Que lo comen? Es muy valioso, sí. O sea, entonces sale procesado porque el tiempo que eso dura para salir de la jirafa tú sabes que eso es larguísimo. Qué asco. ¿Eso en serio? Eso no iba. Mi amor, ¿tú has visto el cocote de una jirafa? Una jirafa se come un yocul y llega vencido al estómago. ¡Cortado ya! Le llegan dos meses. Fermentado le llega a la barriga porque el cocote es muy largo. No. Dice que existe un peligro real al extraer material fecal a los Estados Unidos o traer, debo decir. A eso iba. Y esto fue, pues obviamente, rutinario. La vieron así media rara y le enviaron un cuartito a inspeccionarle el equipaje y encontraron esas bolsas ahí. Sí, pero entonces, ¿cómo usted le llamaría ya terminado el trabajo? ¿Cómo son esos collares de caca jirafa? O sea, tiene que tener un nombre, eso es exótico. Sería bueno investigar cuánto que cuesta eso. Ya aquí, obviamente, eso no se puede hacer, no lo haga, pero me imagino que hay siempre gente que ha pasado sin que nadie se dé cuenta. ¿Sabes qué es lo que pasa allá, digamos, en Kenia? ¿Ok? La jirafa tendrá su evacuación al menos cuatro o cinco veces al día y la jirafa puede defecar hasta 15 libras en cada uno de sus actos. Entonces, allá es como que están regadas, pero en realidad tú tienes que tener un contacto, digamos, como para estos parques que son protegidos, en donde cierto personal pueda recoger el excremento. No tiene mucho costo, pero al ser algo exótico en otros países, sí se considera algo que puede valer mucho. Sin embargo, obviamente, existen ciertas reglas. Tú sabes, a este país como cualquier otro, tú por el tema del ecosistema que lo puedes dañar, no puedes, no puedes ingresar comida, no puedes ingresar plantas, no puedes ingresar animales exóticos y mucho menos excremento porque aparte contiene demasiadas bacterias que no solamente van a contaminar el ecosistema, sino también pueden causar enfermedades. Pero sin embargo, tú puedes traer champú de esperma de ballena. Sí. Pero está procesado. Sí, pero como quiera, ahora, tiene que ser bien caro el champú. Es bueno para la caspa. Pero tú imaginas, hay que ustedes decir que no, yo baqueteo ballena. Ese trabajo está pasando. El diablo. Tengo una pregunta. Ey, ey, cuidado. ¿Quién le...? Sí, no, cuidado. Sí, unos buzos. Sí, unos buzos bajo el agua. ¿Cómo va a ser? No, no, los buzos se meten a la ballena con los galones. En serio. Viene, viene Keiko, venga. No. Te toca. Oye, hay que creerle porque él ve mucho animal. Señores, yo veo eso y yo estoy viendo eso de salud. De hecho, estaba viendo, ¿tú sabes cómo lo erizo hace en el amor? ¿Cómo? Con mucho cuidado. Gracias por escuchar el podcast de La Gozadera. Para ser el primero en escuchar los nuevos episodios, recuerda suscribirte a nuestra aplicación Euphoria y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales. Encuéntanos ahora mismo como La Gozadera NY. Corre la voz con tus amigos y diles que el podcast de La Gozadera tiene los temas más spicy y divertidos. Corre la voz con todo el mundo. El podcast de La Gozadera está en el aire. ¡Aguaya! ¡Aguaya! Bye, bye.